Pelé está preocupado por el estado de las infraestructuras de los próximos eventos deportivos que acogerá Brasil. Los aeropuertos están con retraso y eso preocupa. Una de las cosas que más lamentó la presidenta Dilma. Ella pensó que un año antes de la Copa todo podría estar listo. El rey del fútbol aseguró que lo importante no es la actuación de la selección brasileña, sino la oportunidad de mostrar al mundo un país organizado y respetado. En unas declaraciones a AFP señaló que la presencia de Neymar en el Barcelona sería una inversión para la selección brasileña. El nivel europeo es fuerte y el Barcelona es un equipo muy bien organizado. Puede lograr mucha experiencia en ese año para jugar con Brasil en la Copa del Mundo. A su juicio, la selección brasileña está preparada para la Copa Confederaciones, que arranca el sábado, pero no aún para el Mundial. Comunicación, los aeropuertos.